El alza andaré Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Por ti vine, porque vine A la serie de las costes A ver a una rosa uraña El amor de mis amores En mi caballo recinto He venido en un intento Y traigo mis florecitos Y con ella doy consejos Otra vez en la montaña Por venir a ver las flores No hay cerro que se me inspire Ni cuacón que se me atore Si alguno quiere costarla Y una de mis estrellas Y juro que de cortarla Aunque tenga más dinero Y el aire va trasplantada En el oeste de mi casa Y si viene el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Por ahí que no pueden ser Encabezando nuestro bandera